... apegadas a la rueda de la día de hoy. A continuación, le dirá una palabra a ustedes, el presidente de la Asociación Seguridad Mexiliano, don Gustavo Vallequín. Aló. Oiga, amigos, se va a correr hoy día hasta cuando el alumno permita y se pueda correr con la mayor seguridad posible. Vamos a hacer un par de colleras antes, nos lo podemos dar un número en este momento, y lo vamos a tratar de correr hasta cuando realmente sea seguro. Mucha suerte y cuidado, hermano. ¡Bueno! Ya estamos. Señor Capotás, ordenen su corral. Para que ya se mantengan apegadas a la piñadero o se permite el trabajo de caballos en la cancha, se pide por favor mantener la visión de la bandería despejada hacia la caseta del curado. Esta serie se corre a tres vueltas en la piñadero y son siete premios a disputar. Señor Capotás, regresemos la mano, lo tenemos al corral, y cuando usted lo indique, damos comienzo al primer animal de esta segunda serie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, señor que matás? Y atrános. En nombre de Dios, vamos corriendo. Corre, que viene el número uno del club de nacimiento. Ahora los clientes, Eduardo Roa y Ramiro Lobos, en Barranco y Yudadí. A la puerta, hola, yudad. Hoyos de hoyos se preparan, hijos de Arteaga, que eran guayos. ¡Dení, vení! ¡Hoy, voy! ¡Hoy! ¡Hoy, voy! ¡Hoy, voy! ¡Hoy, voy, voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro. Tres puntos buenos. La carrera corrida dos puntos buenos. Corre, viene el número cuatro del club de Saúl. Corre, viene Fernando Pijobo y Benjamín Arteaga. En cinta y rebuscado. Ahora, Juan Fernández y Suña. Peja y Montaga se preparan. Mesías y Peralta quedan a la huella. Un punto malo. 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 ¡Gracias! 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 Cabrera corrida, cuatro puntos malos. ¡Gracias! Corren, peguera número cinco de Cruz, por la capitina. Ahora los clientes, Gustavo Hernández, para ahora. Señor colores, deténganse un momento. ¡Gracias! Todos en la puerta del turismo. Ya estamos, vamos corriendo. Corren, peguera número cinco de Cruz, por la capitina. Ahora la siguiente, Gustavo Hernández, y José Tomás Úñiga, en el puto y a su otro. A la puerta, B, Peri Montaña. Ya estamos, vamos. ¡Kóndole Baudí, que quiero poner la huércita! ¡Nomigas que están! ¡Nomigas que están! ¡Jumandos que están! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Muy bien y gran! ¡Y bien y gran! ¡No, no, no, no! ¡Un punto bueno! ¡Un punto malo! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Ísos ¡Muy bien! ¡Tres puntos buenos! ¡Muy bien! 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 La mañana de la noche Descansa dicha y amor En esta ciudad llena Descansa dicha y amor En esta ciudad llena Gracias a tu puro poder Cera punto. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. No hay enferma de la java, por tu mano. Tengo quien te ama, si me trajo a ti ahora, tu me miras, en tener un regreso a darme un beso. Será punto. La vía derecha de la casa 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 será punto. ¡Vamos a morir, voy a perder el corazón! Tapatás, abordan en su portal, que las piedras se mantengan apegadas a la viña de él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un punto bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En todas las casas, en todas las casas, yo dormí en desesperanza, pensando, pensando, de cuánto me necesito, ya lo sabes vivir. No me digas que el mañana, ni me gringo hay tantas personas, que la esperanza mantiene, pero hasta ahora y no más, ay, 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 que de corrisas descendes, por tus manos procedes, que dueles del corazón, ay, 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 que tanto aguanta la esperanza. Por tu culpa, por ella, voy a perder la razón, por tu culpa, por ella, voy a perder la razón, ay, 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 ay. Cero punto en la atajada y un punto malo por la mala entrega. ¡Vamos! 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 Tres puntos buenos. ¡Vamos! 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 La carrera corrida a un punto bueno. Corren y el número 12 del club Victoria. Orgínez Egon, Egon, Gégon, Gégon. Entranjere y Río Quebo. A la puerta Vargas y Lleguen, Burgos y Burgos se preparan para el venido y González queda en la guaype. A la puerta Vargas y Burgos se preparan para el venido y González queda en la guaype. A la puerta Vargas y Burgos se preparan para el venido y González queda en la guaype. Y mañana retomaremos a las 8.30 de la mañana. A la puerta Vargas y Burgos se preparan para el venido y González queda en la guaype. A la puerta Vargas y Burgos se preparan para el venido y González queda en la guaype. ¿Dónde dicen por ahí? Ché, a ver que a la 20 va a estar muy oscuro. Sí, hijo. Y el au. Ché, hijo. ¿Cómo va? 2, 2, 2. La azarza. Lo hay que pensar. Ahí, qué está... Está oscuro acá abajo. Si. ¿Tenemos en esa collera? Ya. Porquería, no se ve. ¡Vamos! ¡Vamos!